Siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Shemba está empezando a recorrer el país, inaugurando obras e iniciando otras que el pueblo necesita. Este fin de semana, la presidenta llegó a una comunidad conocida como Los Frijoles, una de las poblaciones indígenas del Mezquital en el estado de Durango, llegó para inaugurar una emblemática obra de un camino de mano de obra artesanal, construido por hombres y mujeres indígenas de esta región de México. Este proyecto lo inició el expresidente López Obrador en el estado de Oaxaca y fue un éxito rotundo porque se detonó la economía en los pueblos y comunidades rurales. Esta forma de construcción fue bien recibida por los habitantes de los pueblos indígenas, a tal grado que este mismo proyecto se replicó en varios estados de la República Mexicana. Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. En 10 estados de la República se están avanzando con este tipo de obras y en este año que viene se incluirán más estados porque la meta de la presidenta es llegar a todo México con los bellos caminos artesanales construidas con las manos de los propios habitantes del pueblo. Es un gran éxito este programa en el cual se pavimentan los caminos que en los tiempos de los gobiernos neoliberales estaban en el completo abandono. Y hoy, con la llegada de la Cuarta Transformación, todos los caminos de tierra se están convirtiendo en caminos de cemento y piedra. La presidenta Claudia Sheinba llevó a cabo su primera inauguración de este tipo de caminos artesanales en el estado de Durango y los habitantes de esta región agradecieron a la presidenta por dar continuidad al proyecto de nación que en un inicio implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinba. Me da mucho gusto estar en Durango, aquí en el municipio del Mezquital, en la comunidad de los frijoles. Saludo mucho al gobernador Esteban Villegas, con quien tenemos una muy buena comunicación y relación para poder sacar adelante al gran estado de Durango. al presidente municipal Iván Soto, muchas gracias, a Severo Santana, gobernador tradicional, a Virginia, que nos acompañó en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, me dijo que ella nos acompañaba allá, que a ver cuándo venía para acá, pues ya regresé, para allá vine con ustedes, para estar con todas y todos ustedes. A todos los gobernadores tradicionales, muchas gracias por su presencia, a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Antes de irse a retirarse de la vida pública, porque sigue escribiendo nuestro presidente López Obrador, antes de retirarse, firmó tres decretos, además de todo lo que hizo, que desde aquí le enviamos un saludo ahí a su casa en Palenque, donde se encuentra el gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, antes de irse, firmó tres decretos de cambios en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tres decretos que fueron producto de una votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con las dos terceras partes, que saluda a los diputados que están aquí presentes, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos de nuestro país. Porque así se cambia la Constitución en México. Se cambia si hay mayoría de votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en todos los congresos locales. La mayoría de los congresos locales, perdón. Firmó tres decretos de cambio constitucional. El primero, lo que le llamamos la Reforma al Poder Judicial, que también aquí en Durango se votó. Que quiere decir que ahora todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Eso ya es parte de la Constitución y el primero de junio del próximo año va a haber casillas para poder votar por jueces, magistrados y ministros. Para que desde los pueblos salgan los nuevos jueces para nuestro país. De eso se trata la Reforma al Poder Judicial. La segunda reforma fue que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la tercera reforma, que es profunda, que es de fondo, que rezarse la justicia para el origen de nuestro país, es que todos los pueblos originarios sean sujetos de derecho y tengan todos los derechos, derechos plenos. Eso ya es parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Durante todo el periodo de mi campaña, dije que había dos cosas que eran fundamentales. Uno, darle continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y la otra, pues que era tiempo de mujeres, que ya había habido 200 años de presidentes hombres y que tocaba por primera vez una mujer presidenta. Y que al llegar una presidenta, con a una mujer, pues no solo llegaba sola, llegábamos todas las mujeres de México a la presidencia de la República. Así que estamos viviendo esos dos momentos. La continuidad de la Cuarta Transformación y el tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir continuidad de la Cuarta Transformación? Pues significa que seguimos gobernando con los mismos principios que dieron origen a esta transformación profunda de nuestro país. Le llamamos Cuarta Transformación porque en la historia de México, después de que llegaron los españoles, que invadieron los españoles, ha habido cuatro transformaciones. La primera es la independencia de México. La segunda, la reforma. La tercera, la revolución mexicana. Y la cuarta, la que estamos viviendo. En la independencia de México se cumplen 200 años que un duranguense fue el primer presidente, Guadalupe Victoria. Hace 200 años llegó a la presidencia y se hizo la primera Constitución de la República en 1824. La primera transformación, la primera transformación, la independencia, representó mucho sufrimiento para el pueblo, porque hubo lucha armada para poder independizarnos de la colonia española. La segunda, la reforma, que su gran dirigente fue un indígena zapoteco, el presidente Benito Juárez, también representó sufrimiento, guerra. Vino después una invasión francesa y el pueblo de México salió adelante con su segunda independencia. La tercera, la revolución, que también tiene a muchos duranguenses, hombres y mujeres que fueron parte de esa tercera transformación. Villa fue uno de los grandes dirigentes de la Revolución Mexicana. Y la cuarta transformación, la diferencia es que es pacífica, fue por la vía electoral que el pueblo de México dijo basta que los gobiernos sirvan a unos cuantos. Los gobiernos deben servir para estar al servicio de su pueblo. Esta es la cuarta transformación que inició en 2018 con el gran dirigente Andrés Manuel López Obrador. Y les decía que ahora estamos viviendo lo que llamamos el segundo piso de la cuarta transformación, que significa gobernar con los mismos principios. El principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no se nos va a olvidar. El recurso que pagan todas y todos los mexicanos en impuestos se debe dedicar primero que nada a quien menos tiene, porque eso se llama justicia social y particularmente para los pueblos originarios. Se llaman originarios porque son el origen de nuestro país y eso nunca lo debemos olvidar, los pueblos indígenas. El segundo principio, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso quiere decir que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, que no debe haber privilegios, que debemos vivir como cualquier mexicano o mexicana y que los recursos del pueblo no son para embolsárselos, para privados, son para destinarlos al pueblo de México. Ese es el segundo principio. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso estamos aquí con ustedes, porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Vamos a seguir juntos y juntas transformando nuestro país. Y continuar la cuarta transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador. Van a continuar el programa de apoyo a la pensión universal a adultos mayores. Va a continuar el apoyo a personas con discapacidad. Va a continuar el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria pública. Va a continuar el apoyo al campo, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y van a continuar todos los planes de justicia para los pueblos indígenas originarios. No hay divorcio, no empezamos de cero. Vamos a darle continuidad y aumentar el apoyo a las comunidades. Además, hay tres nuevos programas de bienestar que inician el próximo año. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Aquí no me van a dejar mentir las mujeres. ¿Quiénes somos las que principalmente nos dedicamos al cuidado de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos de la casa? ¡Las mujeres! ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¡Las mujeres! Llegamos a los 60 años, ya los hijos están mayores. Y ahora, ¿quiénes nos dejan a cuidar los hijos? A los nietos, a las nietas. Bueno, díganme ustedes, ¿quién reconoce ese trabajo? Parece que es normal que le toca a las mujeres hacerlo. Y la verdad debíamos participar, hombres y mujeres, en el trabajo del hogar. Pero como somos las mujeres que nos dedicamos a eso y nunca se ha reconocido ese trabajo, pues como llegó una presidenta mujer, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo para ellas, para ustedes, para que lo puedan usar en lo que ustedes deseen. Esa es la pensión, mujeres, para el bienestar. En todo el país vamos a iniciar con las de 63 y 64 años. Pero para todos los pueblos indígenas viene completo, desde los 60 hasta los 64 años de edad. Así que aquí va a ser para todas las mujeres de 60, 64. El segundo apoyo, todos los niños y niñas que van a escuela pública van a tener su beca, todas y todos. Vamos a iniciar con secundaria y después nos vamos a ir a toda la primaria y todo el preescolar, para que no tengan que abandonar sus estudios y tengan un apoyo para útiles, uniformes y un poco para que puedan apoyar a sus familias. Estamos contratando a médicos, enfermeras, enfermeras en todo el país. Si son de las comunidades, mejor. Les vamos a dar un apoyo, los vamos a contratar, pero no sólo van a estar en los centros de salud, van a salir a caminar casa por casa, atender a todos los adultos mayores. En este año están visitándolos para poder saber su estado de salud, si tienen problemas. Y a partir del próximo año ya por siempre, por siempre van a tener una visita médica una vez al mes, que les tome sus signos vitales, si tienen problemas de presión, si tienen problemas de diabetes, otros problemas que puedan tener. Y junto a los bancos de bienestar, vamos a poner a partir de mediados del próximo año, farmacias del bienestar, para que ahí las y los adultos mayores puedan ir por sus medicamentos de manera gratuita, para que no tengan que ir hasta el centro de salud. Esos son los tres programas principales, pero además vamos a apoyar en mejoramiento de vivienda, también en las zonas indígenas, en los pueblos indígenas, y vamos a apoyar con vivienda en otras zonas. Y ya me dijeron que aquí necesitan electrificación en las comunidades, ¿verdad? Vamos a ponerlo, Adelfo, gobernador, en los planes de justicia, para que podamos electrificar a las comunidades. Muchas. Tienen los cables. Tengo la preocupación, se los digo, de que hoy hayan puesto una planta de luz, que nos vayamos y regresen a estar sin luz. ¿Verdad? Pues eso no está bien, no puede ser que venga la presidenta y haya luz, se va la presidenta y ya no hay luz. Eso no es correcto. Así eran los gobiernos de antes, no podemos ser así nosotros. Entonces, me comprometo con ustedes, va a venir hasta acá la directora general de Comisión Federal de Electricidad, con el gobernador, con Adelfo y con la secretaria de Energía, para que dentro de los planes de justicia venga el programa de electrificación, sea directo por cable o a través de paneles solares con baterías, pero tenemos que electrificar a las comunidades como parte de los planes de justicia. Igual van a seguir los caminos para que podamos continuar con los caminos artesanales que ya se habían iniciado y que les vamos a dar continuidad. Además, les platico, es más, me comprometo a que antes de que acabe el mes de noviembre venga aquí la directora de Comisión Federal de Electricidad con usted. Para hacer el plan, ¿les parece? Bueno, y también quiero comentarles, estamos trabajando en las leyes secundarias de la reforma constitucional, porque no queremos que se quede como otras cosas que pasan en la Constitución, que se queda, como le llaman, en letra muerta, porque queda escrito y luego no pasa nada. Entonces, están haciendo un borrador de las leyes secundarias y luego va a venir la consulta para que ustedes lo puedan revisar. Uno de los objetivos es que todos los pueblos tengan un presupuesto de manera directa, que no tengan necesariamente que recibir el apoyo municipal, es decir, empezar con un poquito y después que lo vayamos aumentando, pero que se haga una asamblea en el pueblo y que se decida entre ustedes en qué se usa el recurso que se está aportando de manera directa. Vamos a tratar de iniciar con un poco de presupuesto en el 2025 y después irlo aumentando. Va a estar encargado Adelfo, que ya lo conocen ustedes, para que podamos pasar las leyes secundarias y también estos presupuestos directos para los pueblos y comunidades originarias, indígenas y afromexicanos, para que sea realidad la Constitución. Esto es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y a las mujeres decirles que siempre vamos a estar cerca de ustedes. Hace tiempo con nuestras abuelas había un dicho que decía calladita te ves más bonita, pues eso ya no. Las mujeres ya tenemos voz y tenemos participación. Y eso ya es parte también de la vida de las comunidades y de nuestro país. Fíjense que cuando entré al gobierno, un cómico muy famoso quiso burlarse de mí y de las mujeres y dijo ya llegó un ama de casa al Palacio Nacional y le dije pues a mucho orgullo soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y también soy presidenta de la República. Que vivan todas las mujeres mexicanas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, vamos a estar cerca, vamos a estar cerca del gobernador y como nosotros decimos, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Durango ni al pueblo de México. Que viva Durango, que vivan los pueblos indígenas, que viva México. Que viva México, que viva México. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Le doy la cordial bienvenida a nuestra presidenta Claudia Chemban Pardo a estas tierras del pueblo Odán. Estamos muy contentos porque usted vino hasta acá en nuestras montañas que nos heredaron nuestros antepasados. A nombre de las autoridades tradicionales, queremos pedirle de corazón que tenga continuidad nuestro plan de justicia que el año 2022 acordamos con el presidente López Obrador de manera especial. Hoy estamos de fiesta porque usted viene a inaugurar los cinco kilómetros del camino que hemos construido de pata de gallo hasta la localidad de Los Frijoles. Hemos hecho este camino con nuestro sudor, con mucho esfuerzo y sacrificio de mujeres y hombres y hemos salido adelante gracias a nuestra organización social comunitaria. por eso le pedimos su apoyo para que los caminos artesanales se sigan construyendo en nuestras tierras y hagamos justicia a los más necesitados que somos nuestros, los pueblos indígenas. finalmente, presidenta, le damos las gracias porque se ha aprobado la reforma constitucional que por que PIN reconocemos nuestros derechos y que ahora en adelante nuestros gobiernos tradicionales que ustedes sean reconocidos y que nos entreguen los recursos públicos de manera directa para que nosotros sigamos sigamos haciendo nuestros obras comunitarios. gracias, presidenta, y gracias por su amor a los más humildes de esta tierra y le deseo con toda mi alma que tenga mucha sabiduría para gobernar a nuestro pueblo de México. gracias, presidenta, y gracias por su amor a los más humildes de esta tierra y le deseo con toda mi alma compañeras y compañeros del gobierno de México que hoy acompañan a nuestra presidenta constitucional le doy un agradecimiento muy especial a nuestras autoridades tradicionales de los pueblos Odam, Wixárika y mexicanero presentes en esta reunión muchas gracias por acompañar y por recibir con el corazón en la mano a nuestra presidenta y su respetable comitiva en especial quiero agradecer a don Severo Santana Cervantes nuestro gobernador tradicional aquí de la comunidad Odam de Santa María de Ocotán y a nuestra gobernadora Virginia Flores muchas gracias gobernadora por acompañarnos en este importante acto y bueno pues hoy como ya se dijo nos reúne el plan de justicia de los pueblos indígenas de Durango como ya lo dijo nuestro gobernador tradicional que fue firmado el día 9 de septiembre del año 2022 aquí muy cerca en la comunidad de Santa María de Ocotán entre ustedes autoridades tradicionales y en ese entonces nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador y yo quisiera informarle presidenta que un punto muy importante de este plan de justicia es el reconocimiento de sus lugares sagrados yo quiero agradecerle aquí presente a la autoridad tradicional y comunal de San Bernardino Milpías Chico porque en su asamblea comunitaria nos donaron 62 hectáreas de tierras comunales que se destinan de manera específica como lugar sagrado allá en el lugar como conocido como Cerro Gordo o Hausa Manaca en lengua wixárika muchas gracias hermanas y hermanos de San Bernardino de Milpías Chico también presidenta hemos avanzado en el tema de la tierra y el territorio aquí se encuentra presente la comunidad de de Bancos de Calitique a quien después de más de 50 años de lucha se les ha podido restituir 10 mil 720 hectáreas de tierras comunales un fuerte aplauso a esta lucha histórica de la comunidad wixárika de Bancos de Calitique y en el tema de bienestar común presidenta se han hecho un conjunto de obras y acciones para el bienestar y desarrollo de las comunidades tepehuanas wixárikas y mexicaneras con una inversión de mil doscientos sesenta y ocho millones de pesos durante los ejercicio fiscal dos mil veintidós una parte dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro esa es la inversión que ha hecho el gobierno de México en este plan de justicia y un tema muy importante como ya lo dijo el gobernador esteban villegas es la construcción de los caminos artesanales este es un tema muy importante del plan de justicia actualmente aquí en la región odam se están trabajando en siete caminos aquí están presentes las autoridades tradicionales de que representan que viven en estos siete caminos estamos hablando de del camino que va de san bernardino de milpías chico a san francisco de lajas es el primer camino el segundo es del entronque mesa de platanitos ocote enterrado a cerrito gordo el tercer camino es este donde estamos que viene de pata de gallo y va a santiago de neraca con una longitud de treinta y uno punto tres kilómetros el cuarto camino parte de allí de pata de gallo a san francisco de ocotán san pedro de jícoras el potrero hasta entroncar con el camino de durango a tepic es el tramo más largo con una longitud de cien kilómetros el quinto camino ya está en la región wixárika va de san juan peyotán a bancos de calítique y luego el sexto que va del entronque del camino de la carretera durango tepic a puerto de huamuchel y finalmente un camino aquí en la zona audam que va de la flor a santa maría magdalena taxi caringa estamos hablando de presidenta que sea este en total estos caminos suman 298 kilómetros kilómetros se ha podido avanzar hasta este momento 52.55 kilómetros con una extensión de 200 con una inversión de 298 millones de pesos recursos como ya lo dijo el gobernador tradicional se transfieren de manera directa a las comunidades indígenas a través de sus gobernadores tradicionales y son las asambleas quienes forman los comités y administran ejecutan el camino artesanal también quiero informarle presidenta que en el caso del instituto nacional de los pueblos indígenas nosotros hemos aportado una cantidad de 22.6 millones de pesos que han servido fundamentalmente para obras de ampliación de acondicionamiento porque en realidad estamos hablando de brechas que a veces no tienen obras de alcantarillado que no tienen cunetas y bueno pues se tiene que acondicionar el camino para poder poner el concreto hidráulico y también hemos aportado 15 promotores técnicos aquí se puede ver el mapa de estos siete caminos en el mero corazón de la Sierra Madre Occidental son siete caminos que se están construyendo aquí en el sur de Durango y que se suma también a los caminos que se están construyendo en Nayarit y en Jalisco en las regiones indígenas en el caso del camino artesanal que hoy se está inaugurando es el que va de Pata de Gallo a Santiago Teneraca que tiene una longitud de 31.3 kilómetros tenemos 10 kilómetros construidos en dos frentes el que viene de acá de Pata de Gallo y el que viene subiendo de Santiago Teneraca a El Ocote enterrado dos frentes de trabajo 20 localidades beneficiadas 1.280 beneficiarios y 400 empleos generados finalmente Presidenta este estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y desde luego con las autoridades aquí presentes para definir lo que podría ser el plan de trabajo para el año 2025 y bueno pues la idea es continuar con estos siete caminos con 11 frentes de trabajo que pudiéramos avanzar en el año 2025 60 kilómetros con una inversión aproximada de 456 millones de pesos lo que se está sugiriendo es que podamos trabajar en dos trabajos muy importantes por un lado el acondicionamiento del camino y por el otro lado la colocación del concreto hidráulico ese es el plan de trabajo Presidenta que estamos construyendo y bueno pues nosotros esperamos que en esta relación de trabajo y colaboración con nuestras autoridades tradicionales pues podamos seguir avanzando en la construcción de estos caminos artesanales y desde luego haciendo realidad el plan de justicia que se ha pactado entre ustedes y el gobierno de México Diosko Juy de Mguktekech muchas gracias a continuación hace uso de la palabra el secretario de infraestructura comunicaciones y transportes maestro Jesús Esteba Medina Con su permiso señora Presidenta buenas tardes a todas y a todos gobernador de Durango gobernador tradicional señor Santana gobernador a gobernadores tradicionales un gobierno refleja a través de sus obras la visión que tiene sobre un proyecto de nación y con sus acciones confirma su pensamiento materializa con sus obras sus políticas decía el presidente López Obrador que una de las definiciones de política es pensamiento y acción y la acción es convicción el programa de caminos artesanales es una prueba de que en los tiempos de transformación de la vida pública del país se tiene un gobierno que materializa la convicción de disminuir desigualdades y esto se construye con el pueblo y para el pueblo hoy informamos lo que ya Adelfo Regino comentó sobre este camino artesanal estos primeros cinco kilómetros entre Pata de Gallo y la comunidad del Frijol y de ahí hasta Santiago Teneraca que son 30 kilómetros se han atacado los dos frentes en los extremos esto suma 10 kilómetros y el próximo año continuaremos avanzando con este mismo esquema de camino artesanal dando los recursos directamente a la comunidad aquí es importante destacar que tuvimos 280 jornaleras y 258 jornaleros es decir hubieron más mujeres que hombres trabajando en los caminos y eso muestra que es tiempo de mujeres adelante con la siguiente imagen y aquí el resumen de lo que llevamos en Durango son 52.55 kilómetros con una inversión de un poco más de 300 millones hay seis caminos concluidos 34 kilómetros y tres en proceso que por frentes llegamos a los siete que comenta Adelfo en total los caminos artesanales en 2024 bueno todo el programa de caminos artesanales a nivel nacional suma tres mil ochocientos treinta y cinco kilómetros y se implementó a lo largo de diez estados aquí se invirtieron diecisiete mil ochocientos millones y se generaron cerca de setenta y tres mil empleos decían un gran duranguense José Revueltas que es de Santiago Papasquiao que eh todo acto de creación es un acto de amor y haber creado este proyecto este programa y crear estos caminos es un acto de amor al pueblo pues es cuanto gracias presidenta 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 procedemos con el corte de listón inaugural del camino artesanal pata de gallo santiago trineraca primera etapa cargo de la presidenta constitucional de los estados unidos mexicanos doctora claudia sheyman pardo e integrantes del presidium que la acompañan una Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gracias por ver el video.